¿Cómo están amigos de DGSTV? Gracias por continuar con nosotros. Oigan, pónganse por favor en contacto a través de nuestras redes sociales y no olviden que estamos en Facebook como DGST Media, en Twitter, arroba DGST Media y por supuesto Instagram, DGST Media. Recuerden que este programa es completamente en vivo, simultáneamente se graba y posteriormente se sube a nuestro canal de YouTube. Yo soy Ricardo Martínez y voy a estar con ustedes en esta serie de programas con los CETIS y la DGST. Y me encuentro con el maestro Juan Manuel Figueroa Arenas, quien nos visita del CETIS número 9. Maestro, gracias por estar con nosotros aquí en DGSTV. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy agradecido por la invitación. Al contrario, agradecidos nosotros porque nos vienen a platicar acerca de todas las actividades que ustedes tienen en los 34 CETIS aquí en la Ciudad de México. Y me gustaría, por favor, maestro, que nos platicara qué actividades y qué programación tienen ustedes con alumnos en el CETIS número 9. Pues mira, el CETIS número 9 está inserto en el pleno corazón de la ciudad. Estamos como referencia pegaditos al Teatro Blanquita, aquí en la colonia Guerrero. Y bueno, pues atendemos básicamente la población del centro, de la Lagunilla, Tepito, la Morelos, la Guerrero. Y bueno, pues son barrios muy bravos, ¿no? Entonces, una de las labores de lo más trascendente es invitarlos a que las cosas no se resuelven con violencia, que la violencia genera más violencia. Sin embargo, bueno, pues pareciera que es toda una tradición en esos barrios, ¿no? La parte académica, pues manejamos cuatro especialidades. La de abolengo, pues es un plantel de más de 100 años. Y la de abolengo, pues es diseño, diseño de modas. También tenemos administración de recursos humanos. Tenemos producción de prendas de vestir. Y por la tarde, solamente en el turno vespertino, ofrecemos también la especialidad de soporte y mantenimiento de computadoras. Ah, eso es muy importante, porque hablar de tecnología, hoy en día, bueno, es imprescindible, ¿no? Sí, sí. Y sin embargo, en el caso concreto del diseño de modas, de la producción de prendas de vestir, pues hay una discusión y, bueno, hemos tratado de balancear, sí la parte digital, pero los trajes más caros son los que son terminados a mano, son artesanales, ¿no? Exactamente. Y entonces estamos tratando de rescatar justamente esta parte artesanal, que ahora incluso han incursionado los diseños indígenas de Chiapas, Oaxaca, y que son de alta costura, ¿no? Entonces, estamos tratando de rescatar esta parte. Sí la parte digital, no nos podemos sustraer de la tecnología, pero la parte artesanal es sumamente importante. Por supuesto, maestro, platíquenos, por favor, ¿tienen actividades sabatinas? Sí, tenemos el sistema de autoplaneado para los jóvenes que en su momento no tuvieron la oportunidad, los propios papás de los alumnos, que puedan acudir con nosotros en sábado de 8 a 2 de la tarde y puedan ir poco a poco a su ritmo, ir solventando las materias para que en su momento puedan certificarse y tener su preparatoria, su nivel medio superior. Bueno, es, sobra decir, pero hay que decirlo, para cualquier empleo les piden ahora certificado de la educación media, pero es importantísimo, ¿no? Sí, por supuesto. Oiga, yo creo que sí es importante que nos haga el comentario los alumnos que vayan a hacer el examen de Comipems, ¿qué clave deben apuntar por si es que quieren estar en un CETIS? Pues ahí aparece claramente CETIS 9, con eso es más que suficiente para que nos tomen como primera opción. Repito, es una escuela de abolengo, pero además manejamos carreras, especialidades que no van a pasar, ¿no? Es decir, siempre vamos a tener necesidad de vestirnos, siempre va a haber necesidad de administrar hasta la propia economía personal. Y bueno, por supuesto, lo que mencionábamos del soporte y mantenimiento, pues toda la familia requiere darle mantenimiento preventivo a sus máquinas y bueno, pues es muy, muy, muy de, no solo de moda, sino es algo que requieren los muchachos. Y me parece, en mi opinión, que lo valioso del sistema biovalente es que además de la parte académica, adquieres oficio. Incluso te convence, te confirmas o ratificas si es el área que te gustaría, a la que te gustaría dedicarte el resto de tu vida. Así es. Oye, ¿qué le parece si conocemos un poco de su escuela? Claro que sí. Entonces vamos a ver las imágenes que ya nos deben tener preparadas y nos va platicando qué es lo que estamos viendo, por favor. Mira, como decíamos, es un plantel de más de 100 años que por cierto tenemos juntito una secundaria técnica que antes éramos un solo plantel y bueno, ahora por razones más administrativas una parte la ocupa la secundaria técnica y otra parte la ocupa el CETIS. Entonces, creemos que el semillero natural pues deberían de ser justamente las secundarias técnicas. Ahí estamos viendo el patio, ahí se ve al fondo la torre latinoamericana, el pleno centro. No es un plantel con mucho espacio y sin embargo, bueno, pues ahí estamos tratando de implementar actividades de activación física. Ahí los muchachos de alguna manera es espantoso estar seis horas sentados en una banca. Entonces necesitan activarse, necesitan moverse, necesitan desentumirse. Maestro, ¿podríamos decir que el CETIS 9 es como el hermano mayor de la técnica que tienen contigua? Pues sí, de hecho tenemos las mismas especialidades. Seguimos la tradición, pues el tronco común, la línea es la misma y por eso insisto que seríamos o deberíamos de ser la continuación de la secundaria técnica. Ya conocen la parte tecnológica. Digo, en cuanto a infraestructura, pues tenemos talleres muy bien equipados con máquinas de toda la vida, pues. Y ahora la parte tecnológica que también se está manejando mucho ya el diseño por computadora. Pues ahí vemos algunas partes de la… Tenemos un área verde donde está la cafetería, muy modesta, pero ahí se ven ya las máquinas industriales, por supuesto. Están perfectamente equipadas. Y, pues repito, no solamente la parte tecnológica, sino estamos haciendo mucho énfasis en rescatar la parte artesana. Sí, es una parte importante que desafortunadamente se está perdiendo, ¿no? Sí, sí, y vuelvo a insistir, ahora los diseños más caros son totalmente terminados a mano, hechos a la medida, por supuesto. Maestro, ¿cuánto tiempo tiene usted en el CETIS número 9? Tengo aproximadamente cuatro años. Muy contento, muy orgulloso de nuestros jóvenes. Por supuesto, la dirección, nuestro director en el CETIS 9, el ingeniero Liebes, pues nos ha tirado una línea muy clara, ¿no? Buen trato con los alumnos, hay que convencerlos más que imponerles, sí poner límites muy claros. La parte académica, pues es evidente de cualquier escuela, ¿no? Pues estamos canalizando, conteniendo a los muchachos. Entonces, repito, la parte de la violencia, o mejor dicho, la no violencia. Exacto. Incluso cómo podemos incidir en que se expresen de una manera mejor, ¿no? Sin que sea peyorativo y sin que se pierda la identidad de los jóvenes, pues los jóvenes se tienen que expresar de tal o cual manera, ¿no? Pero darles una propuesta, darles una alternativa para que no solamente sean las matemáticas, el fomento a la lectura no es meramente discurso, sino es hacer una propuesta muy clara, muy concreta y en la parte humanística, ¿no? Es decir, pretendemos generar, formar mejores personas que ya tienen una ganancia social y que aprendan matemáticas, que aprendan química y que aprendan diseñar. Que todo es importante. Así es. Todo, todo es importante. Así que, chicos, ustedes que nos están viendo de secundarias técnicas, ya lo saben que están. Y, por supuesto, que están aquí en el centro de la ciudad, que es como, por ejemplo, la técnica número 6, la técnica número 10, la técnica que está al lado del CETIS número 9, la técnica número 13, entre otras. Bueno, si ustedes quieren continuar aprendiendo diferentes oficios, continuar con parte de los laboratorios tecnológicos que ustedes tienen en secundarias técnicas, bueno, ya lo saben, el CETIS número 9 es su mejor opción. Maestro Juan Manuel Figueroa Arenas, jefe de docentes, muchas gracias, maestro. No, el agradecido soy yo. De verdad, no. Bueno, yo creo que los dos estamos agradecidos. El gana gana, ¿no? Exacto. Muchísimas gracias, de verdad, por habernos venido a platicar acerca de las actividades que tienen en el plantel del CETIS número 9. Y, bueno, pues, este espacio siempre va a estar abierto para usted y para sus alumnos. Esperamos verlos más adelante, pero ya con, ya verlos trabajar. Así es. Verlos con actividades y entonces ya nos ponemos de acuerdo para que. A sus órdenes. Nos podamos ver por acá. Muchas gracias. Qué amable. Llévele, por favor, un saludo a su director y un agradecimiento. Muchas gracias de tu parte. Gracias, nos vemos. Continuamos en The Gest TV. Recuerda, The Gest TV, TV Aprendiendo. No te vayas, continuamos con más programación. ¡Ve000,しょ! ¡Ve000,しょ! ¡Ve000, Pierce,give, j zeker! ¡Ve000,しょ! ¡Ve000,しょ! De la secundaria técnica, con la superación del médico, médico, médico... Gracias por ver el video.